Chicos, antes de empezar el vídeo quería invitaros a comprar juegos en la página de G2A Tenéis muchas ofertas y son más baratos utilizando el código LULI Os dejo el link en la descripción Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Run ¡Holi! 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 ¿Puedo hacer una foto con ustedes? ¡Ah! Y también con suscriptores, vale, pero te podrías duchar antes ¡Holi es mal, tío! ¡Holi es un poco mal! Hoy os traigo una sorpresa, ¿vale? Cuando él se haga una foto os traigo una sorpresa muy chula Porque me he comprado la casa más cara de Roblox ¿Me saludáis? ¡Hola, pitufo! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué hace! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Estamos todos aquí, vale, os voy a enseñar la casa Ya me voy, no os quiero molestar, no te puedes quedar, no pasa nada ¡Esta es la casa que me he comprado! La casa más cara de Roblox Bueno, la casa más cara de Robloxburg Que es este mapa que me gusta mucho Y bueno, la idea del capítulo de hoy, ¿vale? Porque ya sabéis que en el capítulo anterior dijimos Ah, un extraño nos espía porque jugábamos con subs Y os dije, si le dais mucho amor seguiremos trayendo cosas en Robloxburg Así que, la idea de hoy es cambiar un poco lo que viene a ser el color ¿Cómo se cambia el color? No sé Yo tampoco, porque no entiendo mucho inglés Vale, aquí hay algo que pone Ah, no es una... Ah, pintura Vale, si quiero cambiar el color, ¿qué color le pongo? ¿De qué color lo podría poner que sea un color así guay? ¡Ay, qué mono, por favor, me muero! Lo puedo poner un color así que le pueda pegar No, demasiado fosfi ¡Ay, me muero! No me muero porque no veo nada ¡Hala! No, tío No, tío, pero es que no hay forma de poner todo el rato el mismo color ¡Qué feo! ¡Cállate la boca ya, hombre! ¿Pero qué has puesto, tío? Es que no, no, los colores que hay como que son muy apagados y no me gusta O poner... A ver... Es que no hay forma de que se quede guardado el color Es algo que me está poniendo un poco... Nerviosinga ¿Ves? Porque ahora me voy aquí Y no está guardado ¿Cómo pongo el que está aquí? Ah, vale Ah, espérate Vale, vale, vale Ya lo entiendo, ya lo entiendo Este te mola, ¿no? Ya un poco más Es el del suelo Eh... Ostras, no me había dado cuenta ¿Y en un gris? ¿Así? No sé, no sé Estoy muy dudosa Estoy muy dudosa, tío Es que me gustan todos Un color... A ver ¿Por qué dices que hay verde? No, tío, con lo que mola No era verde Era... Parecía... El interior de una cueva De un juego de Mario Así Tío, pues mola Es que el gris lo veo muy apagado A ver Venga, mujer Venga, este Mejor Tengo que ir así Porque es que no lo puedo hacer de otra forma No hay forma de hacerlo más rápido Creo Que yo sepa Y encima Las ventanas no pegan ni con cola Pero bueno Así lo vamos a dejar La idea es cambiar simplemente el color de las paredes Por lo menos En el vídeo de hoy Y luego ya Eh... Ahí está Y luego ya Vemos a ver Cómo lo hacemos Es un poco complicado Venga, hombre Que los subs quieren ver la casa por dentro Pues si no la he visto ni yo El tema es que me la he comprado Y no la he visto ni yo Pero es que no puedo ir más rápido Que no puedo ir más rápida Pringao Que no puedo Cansino No ves que no puedo Espera, espera Entonces te doy ánimos Ánimo Más rápido Hombre Me estás enfadando ¿Sabes? Porque sí Espérate, no Que voy a usar la moto El cuadro Guay que tiene piscina y todo, chaval Me muero, eh ¿No lo habías visto? No La verdad es que no Venga, mujer ¿Puedes parar ya? ¿En serio? ¿Puedes parar? No puedo ¿No ves que tengo que pintar toda la casa? Que no solo es pintar la parte de delante ¿Por dentro también? No, por dentro no la pinto Porque si no me muero Ah, vale, vale Te va a faltar el garaje Ya estoy, estoy en todo Estoy en todo Ok, ok Lo estoy haciendo lo más rápido que puedo Para que los suscriptores ¿Para que cuesta dinero? Sí, claro ¿En serio la pintura cuesta dinerito? Bueno, ya que te has comprado la casa Te podría salir la pintura gratis Vale El suelo ¿Cómo pinto el suelo? El suelo me ocupa muchísimo O sea, me... Lo pongo negro Negro mola, ¿no? Guau, negro queda súper guay Pero... Mira este suelo Qué guay Espérate A ver con algún color Ahí parece la casa de Barbie Mira La casa de Barbie No, 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 no Que lo he liado Mira que guay Te mola Ya va molando, ¿no? De color sí, guay Vale, lo tengo Aunque sí que parece un poco la casa de Barbie Ahora le voy a poner un toquecillo negro o algo Espérate que no veo Estoy mirando texturas y cosas así bonitas Es que el problema es que hay un montón de texturas, tío ¿Te mola así con esto así? ¿Eh? Con esto así Queda guapo, ¿no? Estoy intentando mirar que estás cambiando Jolín, pues no es muy difícil ¿El bordecillo? Sí ¿Vas a cambiar el bordecillo de toda la casa? Sí Madre mía Es fácil, jolín Es que tío, si no lo cambio Simplemente quiero sellar mi casa Así, al completo Qué guay te está quedando, Luli Les gusta, les gusta los subs Y esto creo que lo vamos a poner así Esto mola Esto haré capítulos de estos O sea, de momento Ábreme Si te he dado permisos No, pero no puedo pasar mientras Y se está muriendo de hambre mi muñeco Jolín, qué pesado eres, tío Mira, mira, mira Ya, Cansino, ya No, tengo que ir a la cocina Ábrele, es para que puedan pasar ¡Me cago la leche! Es que no puedo hacer más Si no, no lo modifico A ver, me voy de aquí Vete a tu casa Y luego vienes Ya, pero está en China, tío A ver, ahora No, puedes teleportarte a tu casa, eh ¿Ah, sí? ¿Cómo? Busca, busca Que por ahí hay una cosa para hacerlo Voy a hacer solo el borde principal Para que no te quejes No, no es que me queje, no Es que me muero aquí del asco ¿De qué asco? Que me muero de hambre Tío, pedazo casa tengo, ¿no? A lo tonto Me he dejado todos los dineros Y se acaba de cagar el perro O se ha tirado un pedo de la leche, chaval Porque huele a podrido A podrío A muy podrío A podrío huele Vamos a hacer Vamos a la playa Vale, ya está, ya está casi esto Vale, de momento tengo esto ya No, Tete, no te cambia así, loco Ahí está Oye, me gusta mucho Voy a cambiar solo Ah, me falta esta pared Ahí está Estoy haciéndome unos tacos, ¿vale? Vale, ahora los traes de bienvenida Puedes traerlos, lo saben, ¿no? Sí Los llevo en la mano Ah, vale Ahí está ¿Dónde los dejo? Los puedo dejar Oye, me mola mucho Ahora solo la parte de arriba Ahí dejo los tacos Ay, no sé cómo ponerlo De una textura que me guste Muy muy negro Y un grisáceo A ver un grisáceo No, cancelar A ver Una textura que mole Para un techo ¿Qué textura mola para un techo, cielo? No lo sé Tampoco lo sé Me estoy agobiando Vámonos Vámonos Le voy a poner un gris Arriba Pero es que queda fatal esta textura, tío Es que es horrible Es como que parece que, no sé Es feísima la textura, tío No me gusta Voy, voy, voy ¡Qué agobio! Tía, pero en serio Estaba bien la casa Como estaba Mentira, ahí lo sabes Verdad, ahí lo sé No seas falso Era como una casa así Con un toque ¿Eh? Es como donde vivirían Los spike kids Sí Es que me gusta este gris Pero no Vale, creo que voy a poner este ¿Por qué no me cambia? Ah, vale Que son texturas diferentes No, no fastidies Me voy a mirar la piscina Por dentro Vale Ya enseguida termino A ver ¿Enseguida terminas O vas a tardar mucho? Quiero solo poner esto Pero no encuentro el color Que he puesto Para de dejar los 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 tacos Me han dado Dos mil dólares ¿Por qué, tío? No me des Lo puedo dejar marrón Este marrón mola Y voy a poner aquí El mismo Es que ¿Cómo lo copio? Es que ¿Sabes lo que te digo? Que no lo entiendo No entiendo Son dos colores diferentes ¿Ves lo que te digo? Lo que no entiendo Que son dos colores diferentes Los que salen Que es muy difícil Encontrar el mismo color No me entero de nada ¿Qué le ha pasado al techo, tío? Que no lo sé Está como el culo Gracias, cielo De verdad ¿Sabes dónde te puedes ir? Mejor no te lo digo Dónde te puedes ir El techo Como el culete O sea ¿Qué le ha pasado al techo? No lo sé Está como geométrico O sea ¿Qué es eso? El techo estaba así, eh O sea No inventes Porque el techo Estaba así ¿Lo dejo así? ¿Te mola? Vale, sí Mejor así Vale Pues ahora ya Hemos terminado Venga Por favor Que trae unos tacos De inauguración Venga, chicos Entrad Oye, oye Mola mucho, ¿no? A ver Quiero un taco No Es que tengo mucha hambre ¿Vale? Luli comiendo Que no te ha comiado Que rico, ¿no? Tiene buena pinta Saluda a Beu Un saludito A Bulpina Iris Kawaii A Andreita A Cristal Loca A El Capuchado A Rodolf A Ya he dicho a todos También a Pitufo Un saludito a todos Y espero que os esté gustando Mi casa, eh Yo creo Está bonita, ¿no? Tengo que cambiar los colores De dentro y eso Pero ya lo iré haciendo De momento Esto es lo que tenemos en la casa Nada más entrar a la izquierda Tenemos la cocina Tenemos un No sé qué es esto Una zona para leer Luego esto está vacío Que es el garaje Donde meteremos el coche Que no tenemos Pero algún día tendremos Aquí Eh Para hablar y eso En plan Para comer otra mesa Que es un poco absurdo Pero ahí está Luego aquí tenemos La sala de estar con un piano Y una guitarra Es que no lo he visto Entonces lo estoy investigando Un Un despacho Súper guay Ay, qué guay Mira la habitación de matrimonio Mira qué guay Donde vamos a dormir Es muy chuli Ay, yo también tengo sueño Ay, pero no puedo dormirme Porque están todos en medio Y no puedo Me cago en la leche Y aquí tenemos un baño Tenemos un baño Qué guay Va, deja ya de dormirte En todos lados Vamos a ver la parte de fuera Que es lo que más Me interesa De la casa Mira esto Me tienes que dar Los permisos de invitado Sí, pero no voy a dar Uno por uno Paso, paso Tenemos una piscina Y vamos a hacer muchas fiestas En la piscina Y muchas cosas Se vienen muchos vídeos Muy interesantes en Bloxburg ¿Verdad o no? Sí Con suscriptores además Pues nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Mi nueva casa Que se lo paséis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis de pasaros Por el canal de Drank Que estará en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo Hasta la próxima Chao, chao Adiós